El Puente de las Monas es una obra emblemática del neoclasismo en México, inaugurada el 27 de septiembre de 1844. Este puente, diseñado por el escultor Longino Núñez, se alza con orgullo sobre el antiguo Rillito y es un testimonio del esplendor artístico de la década de 1840. Ubicado en la calle Morelos, el puente se distingue por sus imponentes esculturas de mujeres robustas que reflejan los ideales de belleza de su época. Su interior imita los tepalcates utilizados por Francisco Eduardo Tres Guerras, en su famosa obra sobre el río Laja mostrando la continuidad estilística de la época. Aunque se especula que Longino Núñez pudo haber sido alumno de Tres Guerras, es poco probable. No obstante, se comenta que Núñez pudo haberlo conocido en su infancia. Las estatuas, popularmente conocida como las monas, decoran los muros norte y sur del puente, cada una sosteniendo un escudo distintivo. En el extremo norte, una de las esculturas representa la fundación de Celaya, mostrando a sus fundadores bajo mezquites acompañado de la leyenda la Municipalidad de Celaya. En el lado sur, la escultura representa el escudo nacional de la época, junto a la frase, al ornato y beneficencia pública. A pesar de su rica historia y valor cultural, el Puente de las Monas enfrenta un preocupante estado de abandono. Grafitis y la falta de mantenimiento han deteriorado este monumento histórico, poniendo en riesgo su legado para futuras generaciones.